Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con los nuevos episodios de los mejores eventos que realmente hay aquí en la zona y en todo el estado de Florida. Bueno, aquí les tengo uno para las personas que les gusta recoger y les gusta escoger las fresas, sí, Strawberry, Strawberry Picking, que realmente se va a estar efectuando en el JG Rancho allá en Brooksville, Florida, amigos. Para las personas que viven aquí cerca del área en Brooksville, Florida, para todos los latinos que vayan allá a disfrutar de ese evento, va a ser esta semana empezando el jueves hasta el, va a estar casi hasta el, vamos a ver aquí, hasta el junio 3.30, no, hasta enero 30 del 2020. Así que todo ese tiempo, desde ahora, todo diciembre y enero, todo el mes de enero, van a ver ese Strawberry Picking para las personas que les gustan las fresas, vayan allá a recoger. Ya hay ahorita 4,500 personas interesadas que quieren ir por allá, así que espero que yo también lo voy a poner interesado para poder ir a asistir a recoger un poco de fresas, porque nos encantan las fresas, así que ustedes pueden ahorita a escoger las mejores, las mejores vegetarianos, todo lo que está pasando allá en ese rancho, en ese farm, para todos ustedes que les gusta escoger. Así que les vamos a estar trayendo toda esta semana los mejores eventos para que ustedes vayan allá a disfrutar con la familia, porque realmente ahorita que está el tiempo frío aquí en Florida, de todos modos, es un día bonito y soleado para disfrutar con la familia y también para este fin de semana. Así que estén pendientes porque les traigo más eventos para este fin de semana para ver a dónde vamos a ir, a dónde la vamos a pasar con la familia. Yo voy a tratar de ir a uno de ellos para poder tratar de agarrar algo de video para ustedes, para mostrarles cómo es el ambiente, cómo se la pasa ahí para todos ustedes. De todos modos, nos vemos pronto. Víctor Caraveo, suscríbete para más videos aquí en Farándola O.T.B., aquí en los mejores eventos, The Best Events, aquí en Florida. See you soon, guys.